La próxima semana se podría llevar a cabo una nueva jornada de vacunación de COVID-19 para adultos mayores en el municipio de Tehuacán, la que no se cumplió esta semana. Hoy el secretario de Salud, Juan Antonio Martínez, dio a conocer que ya fueron asignadas por el gobierno federal 27.300 dosis de la vacuna Pfizer para la región de Tehuacán, pero que se desconoce qué día llegarán y por ende tampoco se sabe cuándo comenzará la aplicación de la vacuna.